Siente y este no considera nada Tiene un toro alucinado bonito llamado el Nervios de Acero Viene para Lucero de Zumpango Se fue, se fue, se fue Agua, agua Hola caporales Ahí están los amigos caporales echándole el brazo Y ahí está, por supuesto, señoras y señores ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Pelea, lucha, ya se va! ¡Ya se fue, se fue, se fue! ¡Hombre de todos! Señoras y señores ¡Voy a corazón! ¡Se llama el tejadito! ¡Voy a corazón! ¡Adiós! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Una manera de salir de este concierto! ¡Señoras y señores! ¡Ese es mi equipo, es mi camisa, ese es mi casa y todavía ganamos pilas bien listas para pelear Unas callejitas en que tiraba barrio y que me vieron traqueciendo mal los tiempos que le cambiaron ¡Ese es mi equipo, es mi equipo, es mi equipo! Ahora sí, rebelde, ahora sí, muchachos, venga, 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 ahí lo tienen, lo tienen, listo, 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 suéltale, suéltale, ¡Jajajaja! ¡Ándale, muchachos! Hay que dar la reserva, que hay que dar la vuelta por el izquierdo, la vuelta por el lado derecho, este es el rebelde que va controlando la jugada, sigue controlando la bonda, el poder del norte, siente el fierro abajo, siente ahí el movimiento y el rebelde bien sentado, bríndele el aplauso a Marina, bríndele el aplauso al presidente que le puso empeño, le puso corazón a la jugada. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eso! ¡Hola! Cuidado, cuidado, rebelde, lejeteo. ¡Cuidado, muchachos! ¡Ahí está bajándose, regáleme otro aplauso por este jinete! ¡Sí, señor! Y ya un mensaje, un mensaje, de la revolución, el poder del norte, todo el norte, ¡no te lo prensa! Y ya un mensaje le puso, no te lo prensa! ¡Ve a ver el poder del norte, todo el security, todo el norte ¡Ahí está bajándose, abó! ¡Ahí está bajándose, abó! ¡Ahí está bajándose, abó! El toro ya está listo, el toro está prestado Y el deusorio va a pedir que va a gozar Salomos al toro malino, chica Qué bonito se oyen los clarinetes, oiga Y arriba cuatacuato Y el sarro del cubilete, ¡cuarta! ¡Andale muchacho! ¡Ahí te vas de despertar del diablo! ¡Un resparo bonito, matriado! ¡Se lo lleva para el suelo, córrele! ¡Está mal alquiler, te ayuda, ayúdalo! ¡A tú, pero se lo vas a dar! ¡Ayúdalo, mal lastimado, por ahí de la pierna, de la mano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se fue el andariego, oiga! Estamos listos para ver este tono, se llama Lobo de Mar, viene el chatto, el chatto de guerrero. ¡De cabo al rabo! ¡Un gigante que está listo! ¡Porta! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene muchacho! ¡Se fue de lado Chiquihuite! ¡Se comoda! ¡Echa de ganas! ¡Le va a quedar! ¡Se va, se va! ¡Se fue el chatto! ¡Se fue el chatto, oiga! ¡Arriba guerrero, compadre! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y si te lo sabes, cándelo! ¡Cándelo con nosotros! ¡Se vale también, compadrito! ¡Eso es el acero número 7! ¡Sí! ¡Oiga! ¡Eso! ¡Y aquí viene la pena de esta matando! ¡Ahora sí! ¡Dice, dice, 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 dice que le monta! ¡Dice, dice, dice que no! ¡Dice, dice que se llama! ¡Aí se va! ¡Agarra a tu muchacho! ¡Aí se va a estar más mal chillado! ¡Aí se va a estar más mal duro, depretado y amada la grota! Un reparo dicho, un levantamiento Un reparo duro que está controlando la jugada Otro galoncito duro que no te esté todo Y sigue ahí arriba, venga de plaza alto Brinden el aplauso Tengo a mi novia, venida, por ti no se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Y haciendo un reparo, en el porral se salió Cuidado, cuidado, cuidado Renta con sol, es otro peligro Hay que reparo, cambia más rápido Ya regresó la monta, vaya mañana la regresó Señoras y señores Esto es histórico Esto es historia Vaya, vaya, vaya Regresó de la jugada de mañana magistral ¡Vaya! 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 ¡Vaya!